¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que me quieran decir, decir, díganmelo ahorita, que estoy vivo y respiro, porque muerto no veré nada. Así que, oiga, ese pensamiento, ¿va? Lo ponía a pensar, ¿va? Es el pensamiento de un ciudadano. Y que bien que me lo mandó. Que no quiere que cuando él se muera, suban fotos de la red diciendo que lo quería, que era un buen amigo, que era allá, que era acá. Díganselo ahorita, que está en vida, dice él. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Todo el que me quiera, que me lo diga ahorita en vida y que suba fotografía conmigo a la red, si es que me aprecia, ¿verdad? Y si no me aprecia, pues, que no suba nada, ¿verdad? Bueno, ¿sabe? Yo traía una reflexión ya casi lista para darla. Pero como el Espíritu de Dios es el que me habla a mí y es el que me ordena, y dejándonos guiar por él, las cosas las podemos ser mejor. En el libro, vamos a que rotulemos la reflexión en máster, a los compañeros, les voy a hablar de la conversión de Saulo de Tarso. Les voy a leer hasta el versículo 15. Hoy la reflexión le va a gustar, porque puede ser que usted sea un Saulo de Tarso y no se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero con esto, o yo pude decirle, yo fui un Saulo de Tarso, o decirlo, pero ya no soy Saulo de Tarso, ahora soy diferente. Oiga, aquí en la conversión de Saulo de Tarso, en el libro de los hechos, oiga, en el libro de los hechos, capítulo 9, versículos 1 al 15. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase alguno de los hombres y mujeres que estén en camino y los trajera presos hacia Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en la tierra, oyó una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es dar, dura cosa es dar, cosas contra el aguijón. Y él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y si te diera lo que debes, y te diré lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo de Tarso, se pusieron atónitos, oyendo a la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, oye, llevándolo por la mano, le mintieron, lo metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió y no bebió. Habiendo entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, respondió, eme aquí, Señor, le dijo a Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Damasco, busca en la casa de Judá, a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto una visión de varón llamado Ananías, entre que él le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos hombres de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principios sacerdotes para prender a todos los que invocarán tu nombre. Y el Señor le dijo, vete, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de los reyes, porque yo le mostraré cuánto él hará si es necesario parecer por mí. Entonces Ananías, obedeciendo, se fue y le puso la mano a Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso volvió a verlo. A ver si me toma la idea. Imagínese usted que usted es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Escuche bien lo que le voy a decir. Y usted como presidente de la Corte tiene diferentes jueces, ¿verdad? Y dentro de esos jueces usted escoge a uno de los jueces por decir, Alejandro Fiayos, te doy esta autorización para que todo aquel ande mal me lo traigas y lo metas preso. ¿Verdad? Y Alejandro Fiayos es el que más persigue a los hijos de Dios. Escuche bien. Y en el camino, Saulo de Tarso, me lo imagino un hombre con tanto poder, montado en aquellos caballos para atraer a toda la gente, matando, metiendo a los presos, él anda cumpliendo una orden. Pero una orden que le dio su amo. El amo aquí en este caso fue el presidente de la Corte que le dijo al juez, Alejandro Fiayos, comienza a capturarme todos los que anden mal y los metes preso. Pero aquí en este caso el juez Alejandro Fiayos ando haciendo caso porque anda unas cartas para capturarlo. Y en cambio, Saulo de Tarso, a quien le obedecían aquel tiempo, era su amo. ¿Verdad? Porque él no conocía de la existencia de Dios. Escucha. ¿Verdad? Entonces, al no conocer el de la existencia de Dios, él lo que le tocaba hacer es ir a traer a toda la gente presa. Toda una carta que le dijeran, Julio Maldonado, me incomodando el camino, va, tráiganlo y métalo preso. Venía Saulo, agarraba a Julio y lo metía preso. Y creía él que según lo que él creía, en lo que hacía, él estaba cumpliendo. Sí, le cumplía a un amo, pero no le estaba cumpliendo a Dios. Por eso Jesucristo se le aparece al ver nuestro Padre Celestial, el dolor de su sufrimiento que tenía de que ver, que a los cristianos los andaba persiguiendo para matarlos. Se vio una necesidad de qué? ¿Crees? De aparecérsele. Así como se le puede aparecer a usted. Yo no sé, yo tengo un Saulo de Tarso ahorita y anda pelando gente, haciendo males, haciendo daños. No espere que le pase esa gran luz, ese destello de luz que usted no pueda ver. Para que se arrepienta y se convierta y comience a hacer las cosas buenas y déjese hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? Un montón de infinidades. Asesinar, matar, violar, hurtar, robar. ¿Cuántas cosas hay? Pero Dios llamó a Saulo. ¿Y qué no hizo Saulo de Tarso? Imagínese todo lo que Saulo de Tarso perdió en su juventud, en estar haciéndole males para poder él alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, te hago la pregunta. ¿Te consideras un Saulo de Tarso? ¿Eres tú uno de esos hombres? Porque para ser Saulo de Tarso no es necesario andar persiguiendo solo a la gente y meter la presa. Tal vez te has convertido en un ladrón que le robas a alguien. Ese es un Saulo de Tarso. Tal vez eres otro que se dedica a ser un violador, que se dedica a matar gente, que se dedica a secuestrar, que se dedica a hacer un montón de actividades, que se dedica a todo lo ilícito. Y si no te arrepientes y no hay alguien que te pueda conducir por el buen camino, pueda que ser, que termine sirviendo al Dios que no debe de servir, sino al verdadero Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga en esta mañana. Bueno, como usted ya vieron, mi compañero Gustavo Ramos estaba malito de salud, de la garganta, pero él, yo sé, como decía mi hermano, es muy responsable. Él es muy responsable para hablar, entonces, y trabajar, perdón, es un trabajo, él vino, cumplió. Bueno, a mí me siguen llegando, por mientras me van rotulando las llamadas, ahí los compañeros, voy a leer esta denuncia porque me siguen llegando. Yo le voy a decir a la persona que me esté enviando estos papeles que quiero conocerlo al final, ¿verdad? Miren lo que dice aquí, en una certificación que enviaron acá, dice así, les voy a leer el primer numeral del inciso, dice aquí, vamos a ver. Primero, nosotros, el señor alcalde de Nueva Armenia, Francisco Morazán, y nosotros, Aníbal Barahona López y Jesús Vicente Aguilar, ambos mayores de edad, casados hondureños, regidores por el periodo de 2014, con estos domicilios, respectivamente comparecemos a presentar la siguiente manifestación. Primero, dice, que en la sesión de corporación se presentó un problema grave que tenían los habitantes de la aldea Los Algodones, relacionados con el suministro de agua potable, de agua potable de las comunidades. El señor alcalde Roberto, Francisco Roberto López, oiga bien, el señor Fausto Sierra, estaban interesados en colaborar con los habitantes, suministrando el vital líquido, con una condición de que, con una condición que, el alcalde municipal pagaría la cantidad de 300 mil lempiras, por lo acudido, aprobado el dicho pago, para que se definiera la solución de la necesidad de la comunidad. Segundo, el señor alcalde nos manifestó que el monto daba el derecho a los habitantes, de los algodones, al pozo, al pozo mismo que fue construido por fondos propios del señor Fausto, oiga bien. Tercero, es de conocimiento que todos los que participamos en la sesión de la corporación celebrada el día martes 15 de enero del 2013, el señor alcalde municipal nos manifestó que se encontraba con los trámites correspondientes que había visto en la asesoría legal y la asociación del municipio de Lamón. ¿Cómo lo entendió? Nunca los regidores tuvimos la visita. Sobre el convenio suscrito por fecha del 15 de enero del 2013, el señor Fausto Sierra, en su condición de dueño de la propiedad conocida en Nueva Laguna, y el señor Francisco López, en su condición de alcalde del municipio de Nueva Armenia, Morazán, suscrito, los regidores, desconocimos, dice, las condiciones y obligaciones del mismo, de la corporación municipal, correspondientes del periodo 2014. Estuvimos entendidos que por el monto del pago, el señor Fausto Sierra, a entregar los documentos de la escritura pública. Por los anteriores puestos, respetuosamente le pedimos como regidores que el periodo con periodo 2014, exigimos, nos facilite copia íntegra. El expediente completo que comprueba que realizó el señor Fausto Sierra, dos, se emita la certificación de punto de acta y la resolución de las necesidades de abastecimiento del agua potable al día, los algodones. Entonces, no se nos dio copia del documento, del dictamen emitido de la teoría legal de la nación del municipio de Andrés de Lamón. Exíjale al señor Fausto Sierra la emisión de la escritura pública a favor de la alcaldía municipal de Nueva Armenia. Francisco, en vista de que no recibió el pago de la cantidad de los 300 mil empiras, la cantidad, la firma, Mateo Aníbal Barahona y Jesús Bejia Vigente Sánchez, Francisco Roberto López, Esperanza Alonso, María Luis Barahona, Freddy Rogelio, Flores Fonseca y Oca René. Reggio Antonio Roberto de Aguilar. Esta copia es original y la firma Rebeca, la secretaria municipal. Y aquí es donde están dando los delitos de los detalles de los convenios que se llegaron. Solo les voy a ver los acuerdos. El acuerdo, en vista que desde el mes de julio, el presente año, los usuarios de la aldea, la aldea, no reciben agua y se le ordena al señor Rudy Vigil Ávila que deberá restablecer el servicio del agua a los usuarios en términos de 24 horas. Y a partir de la notificación del presente año, debiendo notificarle a ESPA, con firma mediante los teléfonos de la abogada tal. De parte de ESPA se le ha comunicado que al señor Rudy Vigil Ávila que no siguiera administrando el servicio de agua potable, ya que esta es la responsabilidad de la Junta de Aguas, por lo que la nueva audiencia es el 16 de octubre de 2018, que la cual pasó. Así mismo le solicitamos por parte de los usuarios que convocen a la próxima audiencia a la Fiscalía de los Derechos Humanos. Y llegaron todos y aquí está la firma, mire, de asesoría legal del alcalde municipal y al señor no le pagaron la tierra. 300 mil lempiras se fueron ahí. Bueno, tenemos comunicación, estamos listos con las llamadas. Vámonos con las llamadas. ¿Las tenemos listas? Vamos a ponerla, tenemos la planta. San Pedro Sula, buenos días. Dile, escuchamos. Buenos días, que Dios los bendiga. Amén. Mire, este, yo soy un pastor de la Iglesia de Dios acá en Casa Quemada, sector de Cobradía. Y dígame. Y la denuncia y al mismo tiempo recomendación es para el Registro Nacional de las Personas. Mire, yo tengo como 10 parejas que así llegaron al señor en Unión Libre. No se han casado. Antes, hace como tres años, yo podía dar las vueltas para sacarle los papeles a ellos para que pudieran casarse. Pero ahora, y antes solo se pagaban con los viajes y todas esas cosas, solo mil lempiras. Ahora se pagan casi dos mil quinientos por todo el papeleo que se hace. Pero es tan difícil porque, por ejemplo, la solterilla tiene que ir personalmente al lugar donde nació a sacarla. Y en los trabajos no les dan permiso a los que están trabajando. Y tiene que ir personalmente. Lo mismo era ese asunto del aparentesco familiar. Pero quiero que usted me escuche. Pero los registros trabajan hasta el sábado a las doce del mediodía. Yo creo que por muy difícil que sea el trabajo, o a no ser de que sea de Centio Cotepeque o de San Jorge Cotepeque, tal vez no podrían darle una oportunidad. Pero si es de Francisco Murazán, yo creo que se le fue al permiso. Pues entonces, mire, Pastor, si no puede conseguir la constancia de soltería, le doy otra salida. Váyase a Archivo Central, donde están los libros copiadores. El mismo registrado, el personal o el encargado del departamento, creo, no estoy muy seguido porque ha habido algunas modificaciones, la puede entregar a Archivo Central, donde va a constar de que él no ha contraído vínculo con nadie, porque en el libro original no existe la nota marginal. Porque si tiene la nota marginal el libro original, ya la debe tener el libro copiador. Si no la tiene el libro copiador, no la tiene el libro original. ¿Me escuchó, Pastor? Oye, sí, sí, yo la escucho. Ahora, disculpe, la recomendación es la siguiente. Miren, porque, oígame, si el registro nacional de las personas, en todos los registros, están conectados, ¿verdad? Y han dicho que las cosas van a ser más prácticas. En vez de ser prácticas, se han hecho más difíciles. Oígame, pues es por eso que a veces, y esa es la recomendación para el registro nacional de las personas, si antes yo podía, como pastor, representarle a ellos y ir a sacar sus papeles, y decirle que tengo una pareja que nació en Pestire, son tremendo que hasta los sábados trabajan. Esas son las nuevas leyes. Yo ya no podemos hacer nada. No, no, solamente que oiga, mire, ellos pueden cambiar. Yo lo que les recomiendo, pastor, es lo siguiente, ¿verdad? Que usted, como es un ángel de Dios, y es un hijo de Dios, un siervo de Dios, entonces váyase a aprobar al registro nacional, al archivo central del registro, que es donde están los libros copiadores, pero vayan un día de semana con las personas que pierdan un día en la mañana, porque ahí comienzan a atender a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una vez, ahí pregúntense o averígüele usted primero a ellos si se les puede dar la partida del libro copiador con constancia de la soltería. Es decir, que ellos no estén casados o que no tengan una unión libre. ¿Verdad? Esa es la respuesta que yo le puedo dar momentáneamente ahora. ¿Me entendió? Sí, 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 claro. Bueno. Y si no, pues va a tener que mandarlos allá hasta el lugar desecho del pueblo. Y el asunto que tienen como ya peligro de perder sus trabajos porque no les dan permiso. No, a todas las empresas, si se van a casar, pastor, es mentira. No creo yo. ¿Verdad? Así se lo digo. Si no me vuelve a llamar y lo denunciamos, así es. ¿Verdad? Vaya, pues. Vamos con la siguiente comunicación. ¿La tenemos lista? Bueno, y nos vamos a continuar por mientras aquí dándole... Yo podía finalizar hoy aquí. La gente me está enviando. Me dice doña Eva Verde Romero, que está viendo el programa de las denuncias en Juticalpa o Lancho. Dice que se tomó la sopa de chicharrones, dice, allá en La Veraca. Y saludamos al amigo La Veraca porque él es chicharrones de mieles. Mi compañero Alejandro y José Jiménez cuando van y la doctora Maldonado piden una sopa y unos chicharrones con tortillas y con yuca. Papito. Qué dulzura. ¿Tenemos la comunicación? ¿Aló? Aló, muy buenos días, Julito. ¿De dónde me llama? Colonia, Centroamérico Oeste. Dígame, Centroamérico Oeste. Mire, aquí tenemos un problema con un chino, un mercadito chino. Se llama Mercadito Lian. ¿Lian? Fíjate, varón, le... Bueno, aquí compramos ahí porque es el único que hay para llevar otra pulpería. Estamos ubicados en la zona 3. Entonces, ya que ha hecho varias denuncias y la Fiscalía del Consumidor aquí, mire, muy bien, gracias. No bien este chino... ¿Qué problema hay en el mercadito Lian? Mire, aquí todo, por ejemplo, si un cartón de huevo vale 80, 85 lempiras en los días, lo está tirando a 120 pesos. Y tal vez el huevo está más chiquito. Es estimar a la gente. Mire, una libra de azúcar, un peso más. La libra de arroz, un peso más. Todo lo tiene, un peso más todo. La manteca, un peso más. Todo un peso más. Y aquí uno va a caer a Andel porque es el único que está aquí en la zona 3. Tal vez el programa suyo muy bien visto. Tal vez la Fiscalía del Consumidor viene y le jala las orejas a este mercadito. Él se llama Julián. ¿Y es que existe la Fiscalía del Consumidor, pues? Sí, esto. Entonces, a ver, ¿qué pasan haciendo? Y escucha su programa. Entonces, esto de este mercadito chino ya han hecho aquí varias denuncias. Aquí estamos ubicados en la zona 3, abajo de la iglesia Nazareno. ¿Abajo de la iglesia Nazareno? Sí, y la Nazareno, y al frente están los testigos de Ijoá, y aquí nomás están de la iglesia Nazareno, la tercera casa tienen el mercadito ellos. Tal vez por su digno medio están... Bueno, ahí está el llamado para los fiscales. Sí, porque... Que pongan vivos, ¿verdad? Este chino ya no lo aguantamos. ¿Ya no lo aguanta? No, ya no lo aguantamos, este jodido. Y de paso aquí hasta los gatos ya se... Y aquí ya no hay ni gatos, ¿sí? Qué bien. Bueno. Bueno, pues gracias, Julián. Es que aquí en este país hace todo el mundo lo que quiera, la verdad. Aquí todo el mundo... Pero definitivamente algún día vamos a cambiar. Cambias tú, cambia Honduras, como es el eslogan. Uy, chicas, caritas. No me había visto, carito. Eso es lo monstruo de la señal. Ah, cuyo, me... Qué muñeco me veo yo aquí. Me siento como... Como quien le decía. Como de que fuera el presidente de los Estados Unidos. Pero no es Cheleba. Que no quiere nada. ¡Colonia Villanueva! A ver, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Julián. Dígame, moro. Fíjense que estoy denunciando que aquí en la Colombia Villanueva se vieron pavimentando. Ajá. Pero dejaron a medio paro la pavimentación de aquí del sector 1. ¿Del sector 1 de Villanueva? Ajá. Sí. Y han dejado un gran polvastal y solo vienen a cada rato ingenieros que vienen a medir. Y nada. Ahí está la calle a medio... ¿Cuántos metros le falta aquí el eco de... Falta bastante. Desde... Bueno, pavimentaron todas las calles de La Poza del 10 hasta arriba. Ajá. Ajá. De aquí falta un buen tramo. Creo que unas cuatro cuadras. Ajá. Hasta llegar al colegio Rafael Pineda Ponce. Ajá. Y ya no aguantamos el polvo. Y solo vienen a decir mentiras, mentiras. Y... Ah, y otra cosa. Una denuncia también que... Sí. Que fueron que iban a dar escrituras y no han dado escrituras. ¿No las han dado la escritura? No. ¿Y eso por qué? Se robaron todo el dinero y nada. Ajá. Ajá. Para que nos ayuden con eso. Solamente Julio. Bueno, ahí está. La escritura es que terminen de irle a pavimentar la zona. Esa ya. Bueno, el pueblo tiene que reclamar sus derechos, pues. Pero que conste que para reclamar derechos hay que pagar impuestos, ¿verdad? Y si no los paga, no estamos haciendo nada. Entonces no tiene derecho a reclamar. Dice que licenciado Maldonado, el pago, el dinero del pago de Don Fausto para el servicio del agua potable, la aldea de los algones, la cantidad de 300 mil empiras y Don Fausto no dio documento. Esto lo hizo el señor alcalde y Don Fausto. Vaya. Está reventando clavos, papá. Danly, el paraíso, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, dígame el paraíso. Eh, disculpen Julito, fíjense que yo quiero hacer una denuncia. Háganla, mi amor. Fíjense que nosotros aquí tenemos una colonia en la ciudad de Daniel Paraíso. ¿Sí? Es una notificadora de ACIBE. Ajá. Se llaman Las Minitas. Eh, nosotros no tenemos agua potable. ¿Es qué me dijo? En Las Minitas. De la Ceibita, Danly. Ajá. Nosotros no tenemos agua potable. ¿No tiene agua potable? ¿Y han hablado con el alcalde? Eh, la verdad hemos ido a buscarlo, pero dicen que solo con cita nos puede atender. Mmm. Y entonces nosotros necesitamos ayuda. Háganla cita. Entonces haganla cita con él para que los atienda. Sí, nosotros hemos insistido en ir. Y hemos buscado guías de familia aquí en la colonia y nada. Y entonces nosotros necesitamos más que todo agua. Porque imagínense que nosotros tenemos cuatro años de vivir en esta colonia. ¿Las Minitas pertenecen a dónde? ¿Perdón? ¿A dónde pertene Las Minitas? Eh, Las Minitas pertenecen a la Ceibita, Danly. ¿Adelantito, Danly? Sí, en Danly. Solo es una colonia nueva. Ah, ya. Una colonia nueva. ¿Yendo para dónde? ¿Para el paraíso o para... Para San Matías. ¿A dónde? Para San Matías. ¿Para San Matías? Ah. Sí, viendo para San Matías. Atrás de la normal de España. Sí, sí. En frente de Las Childres. Y nosotros hemos buscado a Julio Ruiz para que nos venga a hacer una entrevista y nada. Porque la verdad sí necesitamos la ayuda. Bueno, también el compañero Julio Ruiz está oyendo ahí para que vaya a atender a esta gente. Y no, yo me encargo de mandar el mensajito a él. Oye. Sí, nosotros le hemos llamado varias veces y nunca. Nosotros aquí no tenemos agua potable, no tenemos aguas negras, incluso no tenemos ni calles. ¿Ni calles? No, las calles porque nosotros caminamos... ¿Entonces es aldea o colonia ahí? Es una... Una... Supuestamente es una colonia, pero la verdad que aquí nosotros, si no es por ser nosotros los habitantes que... ¿Ustedes están haciendo las necesidades en letrinas? Exactamente, en letrinas, porque nosotros no tenemos aguas negras ni agua potable. No tenemos luz y la luz la traemos porque nosotros de nuestro dinero la pusimos de... Pero lejos, desde el primer pavimento. Entonces, pero imagínense, nosotros lo que necesitamos es el agua. ¿El agua? Bueno. El agua. Entonces nosotros, si nosotros queríamos que por su canal, como es bien visto, pedirle más que todo ayuda a algún... Alguna guía que nos pueda ayudar o a precisamente al mero presidente, si es posible que nos venga a ayudar. Porque nosotros aquí, imagínense que tenemos que estar comprando el agua. Compramos los tanques de agua, 250 lempiras un tanque de agua, una vez a la semana. ¿El tanque les cuesta 50 lempiras o el barril? 250. ¿El tanque de agua? El tanque de agua de 5 barril. ¿Cuántos barriles le lleva? Cinco barriles. Pero imagínense, Julito, nosotros con niños pequeños... ¿La daña 40 lempiras? Oiga bien, nosotros con niños pequeños, con niños en la escuela, el que hacer de la casa, todos nosotros necesitamos el agua. Fuimos así, desde la colonia, donde nos vendieron los lotes y nos dicen que ellos no pueden hacer nada, que somos nosotros que tenemos que poner el agua. Entonces nosotros en este tiempo, imagínense que estuvimos comprando el agua. En la normal España nos vendían a 200 lempiras el mes. Hay que jalarla, Julio. Hay que jalarla y nos queda lejos. Bueno, gracias, señora. Nosotros queremos que ustedes nos ayuden ahí, por favor. Bueno, vamos, tiene que ir Julio Ruiz. Va a ir Julio Ruiz. No se preocupe. Vamos con la siguiente comunicación, porque... Vamos con noticias de Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Muy buenos días a todo el auditorio de HCH Televisión Digital. Interrumpimos programación para darle a conocer información de Último Momento que se genera en la zona occidental de nuestro país. Mucha atención a esta información de Último Momento. Un horrible crimen en contra de un menor de 13 años de edad. Santiago López tiene más detalles. Adelante, compañero. Muchas gracias, gracias, licenciaria. En la cárcel de auditorio, que hable como habla. En efecto, una muerte horrible que le habrían dado a un menor de 13 años de edad. En el sector conocido como el Mal Paso, en la comunidad de Quebrada Seca. Este sector es conocido como el Mal Paso porque pasa muy poca población por esta zona, ya que es una zona boscosa. Y en este sector habría sido encontrado sin vida este menor de aparentemente de 13 años de edad. Según el médico forense que ya ha llegado a la zona, presenta signos de tortura, de violación y, bueno, después de ello haber sido asesinado. Después de haberlo torturado y de haberlo violado, lo habrían asesinado a este niño, a este menor de 13 años de edad. Hasta el momento no ha aparecido familia. Los pobladores del sector donde se encontró el cuerpo no lo conocen. Y el cuerpo quedó en un solar a pocos metros de la carretera internacional, sea 4, en el sector de Santa Rita de Copán, en esta zona media boscosa. En el paso conocido como el Mal Paso de la comunidad de Quebrada Seca. No porta documentos, no anda ningún tipo de identificación, por lo cual nadie sabe de quién se trata el cuerpo de este menor de edad que ha sido encontrado, torturado, violado y asesinado aquí en este sector del departamento de Copán, en el municipio de Santa Rita. Pendientes de nuevos detalles, cómo se desarrolla esta información, licenciada, compañeros del estudio. Pendientes de los próximos informativos, de nuevos datos que arroje la investigación del hallazgo del cuerpo de este menor de edad en Santa Rita de Copán. Bien, gracias a su coordinadora de prensa, la licenciada Ariela Cáceres, con esa información de último momento. Y nuestro compañero Santiago López allá en Copán, cuando un asesinato brutal, eso es una caballada, eso es un animal puede hacer eso, pero un ser humano no creo que lo haga. La licenciada Cáceres siempre está en el ajo en la noticia. Bueno, es que aquí todo el mundo andamos en el ajo, y el que no está en el ajo, pierde todo. Bueno, aquí hay que trabajar con entusiasmo. Vamos con la siguiente llamada. Tenemos la visita, vamos acá a la visita, perdón, discúlpeme. Bien, tenemos a doña Karla María, Marina Alvarado, que viene de Limón de Nacaome Valles a denunciar a la señora María Isabel Hernández por el atraso de los salarios. Cuénteme, doña Karla. Karla María. Karla María, cuénteme, ¿cuántos atrasos de salario tiene esta señora a usted? Bueno, la señora departamental, desde noviembre me hizo una audiencia de descargo, y hasta la fecha, no me ha pagado. Y esa audiencia de descargo, ¿por qué se la hizo? Porque me vino a denunciar una madre que le había faltado el respeto al niño. ¿Es que usted trabaja en escuela? En la escuela Francisco Morazán. Pero usted trabaja de... En el Limón. Sí, en el Limón, pero es maestra, es aseadora o qué... Maestra de educación primaria. Ah, pero... No puede ser tanto eso, señora. ¿Y qué fue lo que le dijo usted al niño? Bueno, la mamá me faltó el respeto, me gritó en el centro educativo. Y yo le dije de que ella se portaba igual a su hijo, y su hijo se portaba igual a ella. Y me traje... Pero eso lo tiene, lo puso en acta usted antes de presentárselo a la directora también. Claro, claro, todo está bien esclarecido. Yo vine con una señora, con una testigo a la departamental. La señora dijo todo, todo lo que escuchó. Entonces, ¿la departamental es la que la tiene así de Valle? Claro. ¿Cuántos meses lleva suspendida? Desde noviembre. No me han pagado vacaciones a Guinaldo, hasta la fecha. Y me trajeron... ¿Y cómo se llama? Entonces, la que me está diciendo aquí es la directora departamental de A. Claro, del departamento de Valle. ¿Y no tiene el número de señora para que le hablemos? Aquí directamente, aquí no andamos con tanto. Y tiene el número de ellos, y me lo da ahorita, ahí en los muchachos al aire para que la llamen. A ver, si le parece. ¿Tiene el número de la directora departamental usted? ¿O no lo tiene? Ahí en el acuerdo que me dieron, está. Tiene el... No, no sé, más que no se sabe el número. Porque aquí no me pusieron el número, aquí eso no me pone que se llama por atraso de salario. Doña Carla. Dígame. Usted solo me mandó. Aquí solo me mandan que viene a hacer la denuncia de Limones de Nacaome Valle, por la denuncia de los salarios atrasados. Bueno, esa es la denuncia que yo estoy interponiendo. Y yo lo que le quiero pedir a la señora departamental, que me cancele mis, a mí, a Guinaldo, mis vacaciones y mis salarios. Por eso entonces, ¿ella notificó esto al Ministerio de Educación para que suceda todo esto, señora? Claro, me aboqué ayer, precisamente ayer llegué a Escalafón y ni siquiera aparezco en planilla. ¿Ni siquiera? Ni siquiera. ¿Y por qué la borró? Bueno, por esa razón estoy aquí y estoy pidiendo ayuda. Bueno, ¿y va a la escuela usted todavía? Claro, me trajeron prestada a partir del primero de febrero a la Manuel Bonilla de Nacaome Valle. ¿Usted le han hecho un traslado, prácticamente? No, prestada. ¿Prestada? Prestada, sí. Entonces tiene que movilizarse. Y no... Que haga la expresión a la directora para que le regrese el problema. Porque usted no se lo merece y sigue trabajando, tiene derecho a su salario. Por esa razón estoy aquí. Bueno. Y ha sido escuchada su denuncia. Y nos consigue el número, ahí me lo deja. Muchísimas gracias. A la orden, profesora. Bueno, ya ves. Hasta los maestros. Miren lo que hacen. Era como antes, ¿verdad? Que no había tanto enredo. La modernización parece que ha venido a atrasar. Más bien. Pongamos las llamadas. Pongamos las llamadas. Con las que me gusta ver la planta a mí cuando se llena. A mí me encanta ver esa planta. Y que la gente comience a denunciar. ¿Verdad? Aunque aquí me están enviando, dice una muchacha. Hola, buen día, Jaulito. Salúdeme. Hasta el Pedregal, por fi. Ah, saludamos a Tiffany Murillo, que está viendo el programa. Tiffany Murillo, está viendo el programa. Aquí, de las denuncias. Santa Rita y Oro, le escuchamos, dígame. Buenas. Quiero poner una denuncia. Háganla, mi amor. El tiempo es suyo. Para la escuela, esto va a Colón. El director no quiere dar clases y prefiere que la escuela se cierre. ¿El director? Sí. ¿Y por qué prefiere que se cierre la escuela? ¿Qué interés tiene él en Santa Rita de cerrar la escuela? El sistema está así, hay dos maestros. Y él no da clases, él se encierra la dirección. La maestra que está, tiene que darle clases a todos los alumnos. ¿Y cuántos grados hay ahí en esa escuela? Los seis, los seis. Y él se encierra la dirección. Y la maestra la van a sacar por baja matrícula. ¿Por baja matrícula? Oh, se le cortó la comisión. Piguatepeque, buenos días, dígame, le escuchamos. Buenos días, buenos días, un placer escuchar. Sí, dígame, dígame. Es que yo tengo una denuncia hecha a hacer. Ajá, hágala. Desde el 31 de mayo del año pasado, un empleado de gobierno me atropelló. Ajá. Me quebró la pierna derecha, el hombro, un golpe en la cabeza, y nunca se asomó a arreglar conmigo. Esto lo quiero en Guatepeque. ¿Tiene el número de placa en la unidad? La denuncia está en el Ministerio Público, en la policía. ¿Y usted no ha buscado abogados para que le agilice el trámite? Pues mire que sí, ya busqué un abogado. Ajá. Yo no quería molestarlo a él para ver si él llegaba a un arreglo, porque él trabaja en derechos humanos. Ajá. Yo vengo de trabajar, él me quita la derecha, vengo a mi misleta y me atropea. Anda lleno el carro de latas de cerveza, de cerveza llena, ha hecho un video. Y yo, pues no por fidicarlo en su trabajo, no quise denunciarlo antes. Y el abogado me dice que en el Ministerio Público lo están atrasando, y lo están atrasando, que no le den ninguna solución. Yo quisiera que este muchacho... ¿Y ese qué cargo, ese señor que lo atropelló a usted, cómo se llama? Se llama Wilmer Corea. Wilmer Corea. Trabaja en Derechos Humanos en Tegucigalpa. ¿En los Derechos Humanos aquí de Tegucigalpa? En Tegucigalpa. Ajá. ¿Y lo que encontraron en el carro fueron cervezas y latas y todo? Las latas de cerveza llenas, vacías y llenas. Y además, ahí, en el informe, como que él trató mal a la policía, los invitaba a ver allí. Allí andaba de ebrio. Y yo no es justo, yo no quisiera, no lo había denunciado por eso, porque... No, pero está bueno que lo haya hecho para que le dé pena. Dice que es un... Trabaja en Derechos Humanos. No puede atropellarlo a usted, ni llevarle sus derechos. Que hay que buscarle algo para que solucione el problema, hay que hacerlo, ¿verdad? Seis meses de incapacidad y estoy trabajando enfermo todavía de mi pie, yo, quebrado. Bueno, pero tiene que... Si es el abogado que tiene y que no le funciona, búsquese otro. Para que sea un abogado serio. ¿Verdad? Correcto, sí. Vaya pues. Muchas gracias, don Julio. A la orden. Un saludo desde Santa Rositas y Guatepeque para mi abuelo Cecilio Aguilar. Anda, un saludo al abuelo Cecilio Aguilar. Colonia Kennedy, buenos días, dígale, escuchamos. Buenos días. Díganos. Díganos que yo quiero hacer una denuncia. Se trata del Hospital María. El Hospital María. Un hospital tan importante para los hondureños. No contestan el teléfono. Hablamos a Hondutel y dicen que no hay ningún reporte de avería. Hay personas que vienen de lejos por una simple pregunta, sin dinero, que tal vez podía hacerse por teléfono. Mira, el teléfono es 2271-3395. Jamás lo contestan. En todo este año no lo han contestado. Es una grosería con la gente porque es un hospital muy importante. Gracias. Gracias. Gracias por tu denuncia. Gracias. Vamos con la siguiente comunicación. San Pedro Sula, dígame. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos, amor. Este, fíjese que yo estoy llamando para denunciar al director de aquí de la Escuela Callejas. ¿Qué pasó con la Escuela Callejas? Sí, porque fíjese de que a nosotros los, pues la profesora de sexto grado se incapacitada. Ajá. Y nosotros estuvimos como una semana sin profesor. Luego mandaron una de las departamentales y resulta que él los mandó a otro profesor y ahorita los vuelven a dejar sin profesor y no es posible. Ese sexto grado, ese grado tiene que estar con profesores. Porque ahí el otro año van a séptimo y que van a llegar los guirros en cero. Tiene razón. Y entonces nosotros le hacemos un llamado a la departamental que venga a ver el problema que hay ahí. Es que yo no sé, aquí, a este país es la de no acabar los problemas, amor. Definitivamente. Y educación es lo que mejoran. Esperamos que el señor Arnaldo Hueso, ¿verdad? Tenga, a él se le dé la muy buena voluntad de querer hacer cambios, ma. Pero que los haga, será otro problema, ¿verdad? Así que debe de serlo así. Bueno, vamos con la siguiente llamada. Villanueva Cortés, le escuchamos, dígame. Dice que quiero hacer una denuncia. Hágala. De la empresa Proton. Ajá. A mi marido le sacaron desde hace tres años y puso la... porque no le dieron nada. Y entonces le puso la demanda, ya la ganó, pero no le quieren pagar. No, no le quieren pagar. ¿Y de cuánto la demanda que le ganó a ellos? Desde octubre, ¿no? ¿Desde octubre del año pasado? La ganó ya y eso no es mentira, que no le quieren hacer asomar a pagar. ¿Y cuánto es lo que le tienen que pagar a su esposo? Yo creo que son como 95. 95, mucho buen billetillo, ya le sirve al hombre para hacer muchas cosas. Sí, el viejo está diabético, ¿eh? Se enferma, quiere medicina y no le quieren pagar. ¿Cómo llamó la empresa, me dijo? Proto. ¿Proto? Sí, Proto. Ayúdenme ahí, por favor. ¿Pronto o roto? Proto. 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 Sí. Proto. Bueno, la empresa Proto que le paga de llorar a ir los 95 mil en piedra que le ganó la demanda. No iba a perder más. Don Julio dice aquí, la gente de Los Algodones quieren ir, venir a su programa, no pueden ni escribir este que mandó este mensaje, para demostrar y aclarar las picardías del señor alcalde. Aquí el canal es abierto, aquí el canal es abierto. Si quieren venir, vengan. Aquí los esperamos. Desde las 9 de la mañana en punto hasta las 11 de la mañana. Pero tienen que estar temprano, ¿verdad? Así que ya saben, aquí en las puertas, y el alcalde aquí tiene derecho también, no solo ellos. Colonia Arriba, buenos días, díganme, le escuchamos. Buenos días. Sí, dígame. Este, quiero poner una denuncia. Háganla, mi amor, le escucho. Miren, la Colonia Arriba frente a Camosa. Ajá. Precisamente en la parte de abajo, donde cayó el carro. Ajá. Exactamente. Exactamente donde cayó el carro. Eh, hay, en ese, hay un, en ese solar baldío, es puro climatorio. Le pedimos al alcalde que mire eso, porque todos esos que tienen negocio ahí arriba, vienen a tirar toda la basura acá en este barrio, en este solar baldío. Es puro climatorio. La vez pasada nosotros limpiamos ese terreno y salieron seis volquetadas de basura. Y ahorita le pedimos al alcalde que, que venga a mirar ese, ese solar, porque ya estamos aburridos de estarnos limpiando y que todas esas personas vengan a tirar la basura allí. Ya no aguantamos ese basura, el zancudero, las moscas, las cucarachas, ratones y todo animal. Bueno, gracias. Ahí está, mire la gente, las denuncias, van a tirar la basura. Colonia, el sitio, buenos días, diga. Sí, aló, buenos días. Sí, diga, mi amor. Fíjese que, Julito, quiero que me hagas un favor. No lo hacemos, está al aire ya, mi amor. Es que fíjese que yo hace un año no, no he vuelto a ver al papá de mi hija. Él se llama Mayno, de una campina de los trenos y le voy a dejar mi número para que él se pueda comunicar conmigo. Dígalo, dígalo despacio para que lo escuche o si alguien lo conoce, pues lo apunte y se lo pueda dar. Ajá, 89-63-2247. Bueno, para que se comunique. Que se comunique este número. ¿Ha dejado de ayudarle a usted? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ha dejado de ayudarle? Es que hace un año no sé nada de él, por eso... ¿No le ayuda económicamente? ¿Cómo dice? ¿No le ayuda económicamente, le digo? No, porque como él no... Hace un año él no me ayuda por lo mismo que él desapareció. ¿Y cuánto tiempo tiene el niño? ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco años, tiene mi hija. ¿La niña? Sí. Qué bárbaro. Que se comunique, repítale el número. A mi número. Repita el número. Ya lo dicté. ¿Cuál va a repetir? 89. Ajá. 63. Ajá. 22.47. Bueno, ahí está el número. Para que se acuerde de bandido que tiene una niña ahí que tiene que darle de comer, ¿verdad? Hay que reclamar aquí. La paz, la paz, buenos días, dígame. Buenos días, don Julio. Un placer saludarlo. Igualmente. Mire que yo tengo un nombre de un señor aquí que se llama Mario Cardona, de Fosodet. Ajá, Mario Cardona. Ellos ayudan a las comunidades con postes de luz eléctrica. Y una señora me dice, ¿de la comunidad de dónde? Ellos ayudan a las comunidades. Ajá. Con postes de luz. ¿Y cómo se llama la ONG? Se llama, el señor se llama Mario Cardona. Mario Cardona. Con Fosodet. Ajá, ajá. Y entonces tal vez él está escuchando para que le dé el número de teléfono de él para poder hablar con él. Tal vez está escuchando el programa él. ¿Cómo se llama el señor? Mario Cardona. Mario Cardona, de Fosodet. Bueno, de Fosodet. Sí, Fosodet. Al señor Mario Cardona, de Fosodet, que tiene, ¿cómo se llama, postes que les ayude para la comunidad de dónde? ¿De dónde? Ya me recortaba la comunicación. Puch, y cada vez antes me van a diablar, hombre. Nueva Armenia, Francisco Morazán, buenos días, dígame. Buenos días. ¿Le escuchamos? Vigencia, don Maldonado. Sí, dígame. Llamaba para hacer una aclaración con respecto a lo que dijo ahí del señor alcalde con los algodones. Ajá. Le quería aclarar que los 300 mil lempiras se le pagaron al señor don Fausto. Ajá. ¿A don Fausto? ¿Al dueño de la tierra? No. Al dueño de la tierra se le hicieron 300 mil lempiras para que le diera servicio de agua a la aldea de los algodones. Ajá. Pero... El inciso 1 dice que en sesión de corporación no se presentó, no se presentó el grave problema de los habitantes, dice el algodone, relacionado al suministro del agua potable. Dice aquí, potable de las comunidades, el señor alcalde Francisco Roberto López y el señor Fausto Sierra estaban interesados en colaborar con los habitantes del suministro del vital líquido. En la condición de que la alcaldía municipal pagaría 300 mil lempiras a lo que acudimos aprobando dicho pago definitiva para la asociación de las necesidades. Pero que dicen que presentó el señor que dijo al que puesto el pito. ¿Ah? Que dice, el señor alcalde no manifestó que daba derecho a los habitantes y de los algodones al pozo mismo, quien fue construido con fondos propios del señor Fausto Sierra. ¿Y entonces cuál es el problema? ¿Le ha dado mal donado? Sí. El señor vendió el derecho del pozo por 300 mil lempiras y no dio ninguna documentación a la alcaldía. Ajá. Entonces nadie puede entregar 300 mil lempiras. Si yo compro un servicio de agua, tiene que extender un recibo que dio. Correcto. Y el problema viene que don Fausto López vende la propiedad al señor Vigil de Sabana Grande. Ajá. Él dice, no doy agua, y él está en toda su razón porque él le vende limpio y no le notifica que el señor alcalde le había pagado 300 mil lempiras para que le dieran el servicio a los algodones. Ah. Entonces el señor alcalde que muestre la documentación que le dio don Fausto. ¿Ese es todo? La escritura pública para que la comunidad de los algodones tenga derecho al agua porque le están negando. ¿Pero hay pozo en algodones? Sí, no, no hay pozo. Está en la propiedad de don Fausto, que fue el derecho que se compró. O sea, la comunidad de algodones no tiene agua. No tiene agua. ¿Ah? No tiene. No tiene agua. Don Fausto tenía un pozo, tiene un pozo en su propiedad. Tenía, porque ahora la propiedad es del señor Vigil de Sabana Grande. Bueno, yo aquí no espero, díganle. Yo aquí no espero. ¿Cómo le vamos a aclarar? Porque él tiene que presentar documentación de los 300.000 empiras que se le entregaron al señor Fausto López. ¿Verdad? Sí, es cierto. Entonces nosotros vamos a ir a su potente canal para que nos dé la oportunidad de explicarle y si se puede presentar al señor alcalde, con gusto nosotros le vamos a debatir ahí. Bueno, aquí pueden hablar, no hay problema. Aquí es hable como hable, papá. Aquí no le tenemos miedo a nadie. Solo a Dios respetamos a los demás con derechos. Buen día y bendiciones, licenciado Maldonado. Vaya, gracias. Bueno, gracias. Las flores como hay agua. Buenos días. Buenos días, quisiera meter una denuncia. ¡Háganla! A la directora María de la Cruz del Polivalento de Oteo Varela Mejía. Ajá, ¿qué pasó? Porque ya tenemos un mes de esos tiempos los papeles de traslado, papeles que uno necesita y ella no quiere firmar. ¿No lo quiere firmar? No lo quiere firmar. Ya tenemos más de un mes. Después. Bueno. Bien, ahorita vamos allá en Máser. Quiero que me manden lo de Fercos. Porque Fercos te invita en este mes del amor para que ilumines tu hogar. Oiga bien. Fercos tiene lo que te lo regala todo en un 25%. Y si dices que sos de las primeras 100 personas, serás más atendido. Y recuerda que Fercos es ferreterías y construcciones. Es decir, si tiene que construir su vivienda, su casa, su colonia, todo lo que usted necesita en Fercos y construcciones lo puedo encontrar. Con una atención personalizada. Cuando usted va, siente el cariño y el amor y la atención que se le da en Fercos. Fercos, ferreterías y construcciones. Nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Este es un informe especial. Mucha atención, mucha atención a esta hora de la mañana. Interrumpimos programación para darle a conocer. Informe especial. El ciudadano presidente de la República participa en una reunión importante con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Allí está el periodista Alex Cáceres, quien nos brinda más detalles acerca de esta iniciativa en el rubro del café. Adelante, Alex. Muchas gracias. Inmediato escuchamos al presidente Juan Orlando Hernández, que habla precisamente del tema del café en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Escuchamos. Yo me casa un grupo de senadores y congresistas de Estados Unidos. Y hablábamos sobre el tema migratorio. Y les planteábamos cómo es que gente migra, pero al mismo tiempo necesitamos una enorme cantidad de personas para cortar el café y no la tenemos. ¿Cómo está eso ahí? Y luego les hablaba del precio del café, un poco lo que hablamos en Naciones Unidas. No me lo creían cuando les dije que de los 500 centavos de dólar que cuesta una taza, solo le llegan al productor hondureño 2 centavos. Y les digo, personalmente fui a hacer la encuesta. Ese día me tomé como unas 10 tazas de café. Porque fui a comprar a la calle, a una cafetería, a un restaurante y por ahí andaba en promedio. Entonces les decía, ¿es justo o no es justo? Claro que no es justo, decían ellos. Pero también ahorita Carmen me hablaba de que aprovechando la invitación a los 100 años de la OIT, es oportuno conversar con la Organización Mundial del Comercio y hablar claramente de lo que está ocurriendo en el rubro del café. Es cierto, Honduras es el quinto productor mundial. Pero probablemente, si le preguntamos a los grandes compradores de café del mundo, vamos a encontrar un fenómeno. Aquí no más en México, buena parte del café que viene ya en esas bolsitas, viene de Vietnam. Y yo no quiero acusar a Vietnam de nada. Solo quisiera que nos diéramos cuenta en qué condiciones se produce el café de cada uno de los países para ver la reputación del producto que usted decía. Porque estoy convencido que nosotros hemos venido mejorando mucho la forma de producir nuestro café. Y ahí es donde la situación se vuelve desigual. Tenemos que llevar este mensaje a los grandes foros mundiales. Y tenemos que hacerlo de mano del sector privado, pero que el sector privado pueda decir, nosotros producimos el café bajo estas condiciones. Estos estándares nos permiten decir que no solamente somos de los mejores en producción en cantidad, sino en calidad. Y que estamos acuñando estos avances como este tema del trabajo infantil, y viendo cómo se está erradicando. Y hay ejemplos interesantes. Allá en San Juan, en Tibuca, entre la alcaldía y los productores, se pusieron de acuerdo y tienen un centro de cuido para los niños que son hijos de productores. Ahora, yo estoy más que convencido que este es un paso que tenemos que darlo y masificarlo. Y creo que es el momento. De hecho, el COEP tiene un representante en la Comisión de Transformación del Sistema Educativo y tenemos que darle prioridad a ese espacio. ¿Cómo vamos a atender a los niños que están cercanos en las fincas? Los que van y se movilizan de un lugar a otro como familia a cortar. ¿Cómo le podemos dar ese espacio ahí? Me parece que es el momento de trabajarlo en conjunto. Y estamos en la disponibilidad y con los recursos para hacerlo. Pero también no puedo dejar de mencionar algo que yo viví. A mí no me pagaron por cortar café cuando era niño, pero lo corté. A mí jamás mi padre me dijo, tenés que ir a la finca a trabajar y después vas a ver si vas a la escuela. Si no, no hubiera estudiado tanto tiempo. Era prioridad para mi padre que yo estudiara. Pero algo que a mí me marcó y siento que positivamente fue esa transmisión en la familia de la cultura de la producción de la tierra. Y lo digo con orgullo. Pero para mi padre siempre y para mi madre la prioridad era que nosotros fuéramos al kinder y después a la escuela y después al colegio. Y cuando me tocó ir a sacar un posgrado y ya no me ajustaba el dinero, me dijo mi papá, bueno, como la prioridad es la educación, que siempre hemos hablado, te adelanto un poco la herencia para que termines de pagar el posgrado. Pero lo digo porque a veces se confunde. Hay una tradición familiar y nosotros nos sentimos orgullosos de ser productores de café. Lo importante es no confundir con la limitación del niño o la niña a educarse. Porque bien lo decía Carmen, está más que claro, en la medida que el ser humano tiene más nivel educativo, más ingresos va a tener. Lo mirábamos hace dos años, cuando nos faltaban en Honduras casi 60 municipios de los más pequeños que no tenían centro básico o colegio. Las niñas salían de sexto grado y la tradición, la cultura era ver cómo ya buscaban con quién casarse o juntarse o arrejuntarse, como le quisieran llamar. Pero el tema es que entonces esa niña no estaba o no ha estado físicamente ni mentalmente apta para dar ese paso. Y cuando nacen sus hijos, automáticamente se afianza el círculo de la pobreza. Ahora hemos visto cómo van al noveno grado y quieren seguir las niñas estudiando más. Quieren otra oportunidad. Y en esa medida es que vamos a ir sacando a nuestros compatriotas de la extrema pobreza en la medida que tenemos más espacio para la educación. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. Y yo no puedo desaprovechar esta oportunidad para decirles, reiterarles que estamos comprometidos a acompañarles en esta lucha. Es bueno para Honduras, es bueno para el sector productor de café. Y compañeros productores, pongámonos siempre claros en la mente con algo. Pero, competimos con el mundo y la gente va a estar, como decimos aquí, ojo al Cristo, para ver qué estándares tiene el café hondureño. Y entre más y mejores estándares tenemos, mejor nos va a ir, mejor nos van a pagar. Pero tenemos que empezar a luchar por esa diferenciación. Que necesitamos financiamiento, que necesitamos reinventarnos como sector, yo también lo creo. Creo que es el momento de hacer un detente y revisar cómo repotenciamos un sector que es estratégico para Honduras. A los amigos que nos visitan, el café hondureño, en términos de la economía, representa el 5% del Producto Interno Bruto. Por eso es que cuando se vienen abajo los precios, el impacto es fuerte. Aún en la barbería de aquel amigo o el salón de belleza de aquella amiga que no tiene ni idea cómo se produce una taza de café. Nos afecta a todos. Por eso tenemos que verlo como un producto estratégico nacional y comenzar en la ruta de agregarle valor al café. Y para eso, también yo quisiera que aprovecháramos este momento de reflexión y de afinar la nueva ruta de trabajo con el acceso al pequeño y al mediano productor de café a los temas del microcrédito. Creo que ya tres años nos arrojan data muy interesante que queremos compartir con ustedes como gremio. Allá en la junta rural de cualquier organización o una cooperativa, ahí tenemos una gran oportunidad de colocar recursos y con una cultura de pago que es impresionante. Entonces, tenemos que pasar a eso y ya no seguir pensando que el banco grande nos va a resolver el problema. Y cómo montamos los sistemas tecnológicos de acceso al crédito como lo estamos haciendo con BID, con Fundación Capital, con otros, y que ya miramos que está dando muy buen resultado. 36 mil mujeres escogidas en barrios y aldeas de las más familias más humildes en extrema pobreza. Les entregamos una pequeña tablet y se les empezó a enseñar cómo conducir sus finanzas. De tener cero en seis meses lograron acumular 100 dólares, el programa les dio otros 100 dólares y comenzaron su emprendimiento. Extrema pobreza. Con un 90% de éxito. No digamos al productor que ya tiene toda una tradición de esfuerzo. Entonces, me parece que esa es otra ruta que tenemos también que ir aprovechando y mejorando. Yo les hago el planteamiento, amigos, aquí de manera pública. Me parece que la sugerencia de Carmen es correcta. Aprovechemos llegar a la Organización Mundial de Comercio el compromiso que hizo España de convocar también a la Unión Europea a los grandes compradores de Europa y conversar con ellos. Porque mientras el precio siga siendo más bajo que los costos de producción, nuestra gente, los pequeños productores principalmente, se van a mover a otra cosa y todos perdemos. El país pierde. De ahí, pues, agradecerles, felicitarles por este paso, decirles que es fundamental y ya lo logramos con un sector. El presidente Juan Orlando Hernández cuando se lanza este nuevo proyecto que abordará el tema de la erradicación del trabajo infantil, precisamente un proyecto que durará tres años y será implementado con el apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos de América. Estaremos ampliando esta información en otros espacios de noticias. Junto a Luis Efiá, yo voy con ustedes. Buenos días. Van a tener acceso a un sistema... Último momento. Último momento. Último momento. Muy buenos días a todo el auditorio de HCH Televisión Digital. Interrumpimos programación para darle a conocer informe de Último Momento. Sangriento el occidente del país. Mucha atención a esta hora de la mañana. El periodista Santiago López nos da a conocer un nuevo hecho sangriento en ese sector. Adelante, Santiago. Muchas gracias, licenciaria en la cárceles auditorio de Hable Comable en efecto a esta hora de la mañana cuando son las 10.32 minutos en la carretera que se conduce desde el municipio de San Marcos Ocotepeque hacia Cololaca Lempira a 5 kilómetros exactamente del casco urbano en un sector que antes era utilizado como botadero de basura a cielo abierto. Ha sido encontrado sin vida asesinado a disparos un ciudadano que hasta el momento no se identifica de quién podría tratarse. Esta es la carretera hacia el sur de Lempira donde antes funcionaba el botadero público de basura del municipio de San Marcos Ocotepeque el ciudadano aparenta entre 20 y 25 años de edad según la policía nacional preliminarmente porque no ha llegado medicina por ende se habla que podría tener de 4 a 5 disparos en diferentes partes de su cuerpo ha sido lanzado en este sector pues no hay casquillos al contorno del cuerpo según lo ha dicho preliminarmente la policía nacional pudo haber sido que lo asesinaron en otro sector y lo vinieron a tirar a esta zona entre San Marcos Ocotepeque y Cololaca una carretera muy poco transitada por este sector y bueno a la espera de que medicina por ende llegue a esta zona del occidente del país una nueva muerte violenta vamos a también a estar a la espera de que hay algún reporte de algún muchacho desaparecido porque aquí no hay familiares no hay nadie en este sector donde está este cuerpo de este joven en medio de una finca de café en la carretera entre San Marcos Ocotepeque y Cololaca Lepina con este informe y pendiente de los detalles regresamos a Estudio Principal de Diebles como habla Televisión Digital Último Momento Último donde quiera como quiera lleve el arte en la piel HCH Barrios Muchas gracias compañeros en el estudio nos encontramos en la comunidad de Boca de Mame en el sector Valle Abajo en Olanchito Lloro y a petición de los jóvenes que están solicitando a quien corresponda la ayuda para el alumbrado de esta cancha y la remodelación de la misma nos encontramos con uno de ellos ¿cuál es la petición que ustedes quieren hacerle tanto al gobierno municipal como al mismo gobierno? Sí Giovanni muchas gracias por la entrevista pues fíjese que por el alumbrado a la cancha sabemos que ha estado en el olvido y este es el momento pues de que se acuerden de nosotros probablemente esta es la única diversión que tenemos en la comunidad ha estado olvidada por muchos años Giovanni y que este sea el momento pues de mejorar y porque aquí venimos jóvenes a divertirnos y que sea el momento y el cambio pues para nuestra comunidad ya que ha estado olvidada por muchos años ¿no hay otro lugar donde recrearse los jóvenes solo aquí? solo es este lugar Giovanni ya que la aldea es muy pequeña y no hay otra diversión de no ser la cancha aquí que había estado maltratada o en el olvido prácticamente pero un grupo de jóvenes nos hemos dedicado a limpiarla y ahora necesitamos la ayuda del alumbrado Giovanni bien estamos con una madre de familia ustedes también se unen a este trabajo que quieren realizar los jóvenes aquí en la comunidad de Boca de Mame pues sí claro que sí Giovanni nos unimos verdad ya que yo soy la vicepresidenta de la sociedad de la tarde de familia y yo me uno verdad porque yo estoy alegre verdad porque ha mejorado la cancha como estaba antes estaba malísima entonces le pedimos al presidente también el alcalde municipal de Olanchito Lloro que nos ayude verdad con el alumbrado público que necesitamos el alumbrado aquí ya que los jóvenes vienen aquí verdad divertirse ya que también no solo jóvenes también los niños también adultos también madres de familia también vienen a ver los jóvenes verdad a ver a jugar aquí verdad en el suelo que le podemos informar desde la comunidad de Boca de Mame en el sector Valle Abajo Olanchito y Oro donde un grupo de jóvenes se ha unido para la recuperación de esta cancha y así poder divertirse en horas de la tarde solo piden al alumbrado que si pueden remodelarla que lo hagan para HCH Barrios desde la ciudad cívica de Olanchito con la cámara de Erick Llanes Giovanni Romero les ha informado HCH Barrios sobre este tema bueno hay muchas más noticias por teléfono hay otra persona que se quita la vida terrible en la ceiba barbaridad en la ceiba otra persona que decidió ahorcarse preocupante esta situación en la población hondureña don Eduardo realmente por tomar esas fatales decisiones mire otra persona que decide ahorcarse y yo no sé hasta donde yo me estaba haciendo esta pregunta anoche nosotros tenemos que informar pero hasta donde estar sacando que personas se suicidan motiva a otros a quitarse la vida con esto no se resuelve el problema deja con dolor a su familia yo creo don Eduardo que aquí deberíamos de hacer campaña ya evitando y induciendo a que la persona a que se siente en depresión a que busque ayuda yo vi el programa de ustedes el sábado y no es la gente llama y quiere hablar mire yo voy a quiere desahogarse yo pienso que debemos de hacer un programa debemos de tener un programa ya estrictamente no 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 es tanto eso donde la gente puede expresarse Carolina y que haya alguien que los pueda aconsejar bueno yo más bien creo que usted contando su historia se libera y que busque apoyo o ayuda porque lo de Jesucristo es una decisión y es personal y usted lo puede hacer en cualquier momento y no es emocional no es porque alguien le diga acepta Cristo usted en su corazón en una emoción usted dice sí pero después continúa con su vida normal lo correcto es que usted entra a un proceso y vaya a cambiar listo fíjense que yo me veo y me quedo viendo y me vuelvo a ver fíjense que yo cada día me veo más bonito sí de verdad aunque hay uno que se ríe y otros me dicen ahí vía teléfono te quedaste colgado vos loco y yo yo lo veo río porque ¿sabes por qué? antes me daba cólera pero como he aprendido a caminar en el camino de Dios ¿verdad? que es lo mejor es la mejor la mejor receta que yo te puedo dar para que tu vida cambie es si me tocaría dártela como médico busca a Cristo hay una cita bíblica que dice el que creyese y es y fuese y fuese bautizado ese será salvo San Isidro Intibucá buenos días díganle escuchamos hola muy buenos días sí dígame hace un rato llamaron de la aldea donde yo vivo a ver sobre problemas de la escuela y sí el punto es este somos un grupo de padres inconscientes que muy poco apoyamos la educación y viendo que no hay maestros no sé por qué no nos vamos a plantear a la departamental correcto o a la municipalidad sino que venimos a criticar y a denigrar a los maestros los maestros hasta mucho hacen hacen lo que pueden entonces sí entonces incluso sacrifican el tiempo con sus familias y si bien es cierto que hay uno que otro que tiene sus altibajos que yo también lo critico y no estoy de acuerdo con eso pero vuelvo y digo yo el problema es en séptimo que hoy noveno entonces este supongo yo que para 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 atender esos ciclos hay que hay que tener personal un tanto más especializado que supone según la Secretaría de Educación y pues ellos nos apoyan y nosotros con la baja matrícula tampoco entonces ¿cuántos alumnos tienen ustedes de matrícula? pues le voy a contar que la ciencia cierta yo no sé muy bien pero ahorita están manejando más o menos 150 niños ¿cuántos? 150 niños más o menos ¿para cuántos maestros? pagados por el gobierno hay tres la municipalidad ahorita está aportando uno nada más uno si ya equilibran ya pueden llevar de sexto grado lo puede llevar un solo maestro y los restos se pueden dividir el punto es este los maestros están divididos así los tres hay tres maestros que están con dos grados cada uno cada uno de ellos tiene más de 40 niños es raro el que tiene 30 ok la mayoría muy y el maestro que es el director él ahorita está encargado de llevar los tres grados de tercer ciclo una carga demasiada entonces vuelvo y digo yo estaban viendo la posibilidad de contratar a una excelente licenciada en ciencias naturales entonces digo yo ok si lograrán esa contratación por cierto de parte de la municipalidad que se le agradece mucho pero esperemos que en serio nos apoyen este que le digo pues es muy bueno pero un maestro para tres grados es en tercer ciclo máximo intentando o sea usted sabe que en cuanto a matemáticas y en cuanto a naturales son dos ramas completamente diferentes muy diferentes claro entonces para mí es un tanto complicado ver la negativa de nosotros de ir y criticar y no ver y no buscar nuestros problemas así me estresa me duele mucho que también esas personas vengan a denigrarnos así de tal grado que vengan y que hablen aquí en reuniones pero no es que a veces hay gente que es grosera hay gente que es grosera eso hay que reconocerlo hay padres de familia que incluso van a reuniones de los padres de familia cuando los invitan y no se dan cuenta de los problemas a lo interno de la escuela ¿me entienden? todos esos tipos de padres de familia a veces son los que ponen las denuncias ¿verdad? a mí me parece que usted está en la razón profesora y yo la voy a felicitar por haber salido oye porque es de las maestras valientas de las que quiere salir adelante gracias muy amable pero yo soy maestra pero si me interesa mucho la educación de mis hijos y si le ha puesto la educación es madre de familia si así es y obviamente si mis hijos están en esta escuela pero vuelvo y digo yo la solución no es esperar que otra persona venga a solucionarnos los problemas la solución es irse a la departamental o a la municipal para que se les nombre un par de maestros ¿verdad? si porque en cuanto a la municipalidad siempre nos ha apoyado con bueno el año pasado teníamos dos maestros tres maestros pagados por la municipalidad entonces la escuela sí contaba con seis docentes obviamente siempre a uno que otro maestro le toca llevar dos grados y de hecho el que atendía tercero ciclo estaba teniendo dos grados entonces eso me duele mucho que las personas de acá sean tan inconscientes tan incentatas y que o tal vez de gente que las ponen a hablar también hay gente que hay algunos creo yo a nivel de denuncia que las ponen a hablar no son ellos los que hablan bueno no crea es que lo que pasa es que la gente de acá no se deja llevar por cuestiones políticas y nada que ver pues criterios bien tontos bien bien de acá de este sector no buscan la forma de superarse de salir adelante la entiendo como madre como próxima bueno muchas gracias muy amable super lindo bueno gracias bueno mire esos son los padres que se preocupan también él tiene su punto de vista muy claro que en vez de tomar dice que no van a plantarse a la municipal a la distrital o a la departamental bueno nos vamos hasta Huidope el paraíso el municipio creo donde existe el vino de naranja sin temor a equivocarme buenos días Huidope le escuchamos ¿ya? ¿Aló? Huidope sí buenos días buenos días los felicito por su programa gracias mi amigo de Huidope quiero hacer una denuncia para fondovisión ajá ese es ese es el cable más ruin que ha existido ajá aquí en Huidope es raro que usted uno pueda ver los programas porque cada 10 minutos están traveseando cambiando canales se va la señal ese es un gran problema y con el billete para cobrarles son buenos para cobrarles para cobrar son buenos pero para dar el servicio son pésimos el servicio es lo más ruin que decía y si no hombre ya estamos pues cambia de compañía o pásese a Tigo Star o a Claro que también le ofrecen compañía ¿verdad? bueno bueno ese es cable le digo que es lo más basura que hay bueno vaya la gente de Huidope aquí de respeto el criterio de cada quien Colonia Miraflores buenos días muchas bendiciones Julito Julito mire quiero denunciar esos del PAN y a usted que no le dan vueltas a tómbola ¿cuál quiere usted? media vuelta le dan y ahí ya sale el número ¿cuál quiere? solo el par de 5 tiran no tiran otro número ¿y cuál quiere usted? el par de 10 no juegan ese par de 4 no juega ¿par de 4 quiere usted? par de 7 y par de 4 sí por favor bueno ya lo pidió la señora para este domingo par de 4 el PAN aunque el par de 4 me gusta a mí para para el día de hoy par de 4 para las 2 ahorita a las 11 y para las 2 y para la jornada de las 9 puede ser que salga Colonia Rubén Darío buenos días dígame ¿qué fue la comunicación? yo ya ando metido hey mi celular ¿quién me lo llevo? ¿ah? ¿usted lo tiene? ¿y por qué se lo lleva? tengo que estar viendo aquí yo ¿qué pasa? déjame verlo por ahí este camarógoro está me viene me va a dejar el celular aquí me va a dejar el celular los mensajitos que me entran tengo que leer la gente que saluda y no le digo está bárbaro vamos es que hoy hoy es un día de alegría parezco niños jugando aquí acá la manita bueno aquí está el celular vamos a ir dando los mensajes vamos a conectar nuevamente bueno tenemos la siguiente comunicación aquí dice doña Eva Romero verde bien mire lo que manda doña 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 Eva Romero Emma Romero bien bronceadito te ves papi atrevida julito está de y ahí me pone y hasta ahí me deja pero cuando el toro quiere vestir es carrera la que pega gracias buenos días don julio antes estamos denunciando a la directora del centro educativo la profesora mirtala selaya del municipio de huascorán valle ya que ella es una señora déspota arrogante soberbia se cree en la viña del centro no respeta pero ni a sus compañeras ni a compañeros esa maestra trata mal por peor que un animal peor que un animal así mismo con las madres de los alumnos por eso le teme ahora está dejando afuera niños que no llegan a la que llegan antes de las 8 y M cierra el portón se quedan sin el pan de saber exigimos al exigimos al padre que cuando vayamos a dejar a nuestros hijos no ir de short dice ni de yines apretados camisetas escotadas quiere al padre de familia de saco y de corbata nosotros vamos personas pobres no le debería importar digamos en choreo o en camiseta los niños deben ir uniformados que es lo que les ponemos a los padres en la economía eso debería de importarle a ella invitamos al ministerio que venga acá a la aldea sin Zuringa Francisco Morazán muy buenos días díganos señor bendiciones Julio amén Julio pues fíjate que yo le quiero tocar un tema hágalo hablando ya de la de la de como se llama fíjese que aquí donde vivimos nosotros es una denuncia bien grave porque fíjese que aquí en la aldea Nueva Zuringa hay una escuela esa escuela pues va a pesar porque veo yo que hay una maestra de que es de de proveco ajá y y miramos nosotros los padres de familia que yo creo que donde ha visto usted que se requiere buena educación con una maestra que de 6 grados una sola maestra y cuántos alumnos hay ahí en la comunidad de Zuringa hay 30 alumnos sí es que no pueden no pueden darle la plaza a dos maestros porque para que le haya plaza para un segundo maestro eh tiene que haber 60 alumnos 60 alumnos es lo mismo sí 60 alumnos es la ley o sea debe llevar 30 por alumno y ahí tiene los 40 ella y lleva los 6 grados nada más que los divide ¿verdad? ajá en la plaza tienen que haber 60 alumnos o sea o sea la plaza ahorita es unidocente ajá o sea que hay que poner a a todos estos padres de familia que tengan bastante chivines así es fácil así es fácil para que haya otra maestra así es y en el kinder ¿cuántos niños hay? no pues fíjese que kinder pues imagínense que hoy hay 3 3 niños en el kinder 3 niños a kinder eso es todo 3 niños bueno ya y tiene maestros sí entonces ellos van a salir bien enfilados porque les voy a enseñar sí porque imagínense que pobrecita una sola maestra da los 6 grados y en el kinder increíble increíble porque imagínense ella también es de felicitar a la maestra por la capacidad de intelecto que tiene sí increíble ajá ella es maestra ella es directora ella es todo no ella es todo ella lleva todo el cargo ella es del parte ella es de educación ella es todo sí bueno Julio gracias gracias muy amable saludos amigo Julio y a usted y al mero toro de HCH don Eduardo Maldonado patrocinador oficial de los halcones de San Pedro Sula atentamente Alexis Paz halcones estamos activos con HCH en el descanso es el canal que miramos la paz la paz buenos días buenos días sí dígame ajá mire quería preguntarle antes de poner la denuncia ajá que se necesita para retirar un dictamen médico de médico forense bueno la autopsia la hace gratuitamente la el departamento de ¿cómo se llama el departamento? no es morgue no que la medicina forense el eso lo hace medicina forense el dictamen va ahí le explican de qué fue que murió la persona ¿verdad? si ya lo tiene pero si usted duda de lo que murió su hijo o de lo que pasó viene y va a solicitar una nueva autopsia pero ya depende de usted es usted que la va a pagar porque hay que proceder a sacar el cadáver de la fosa traerlo y hacer la autopsia nuevamente mire es que nosotros nosotros ya hace dos años que el medicipote murió la fiscalía se hizo cargo a traer ese dictamen médico de Tegucigalpa no han podido traerlo solo son mentiras que el doctor el médico forense no está y bueno y entonces ya nosotros no hayamos qué hacer pues porque queremos saber la verdad de que murió el médico encargado entonces el médico encargado de entregar Darwin Alexander Pineda Montalbán escuchó no le escuché qué dijo Darwin ajá Alexander Pineda Montalbán Montalbán y qué pasó con él ese fue el encargado de entregar el de la antoxia y entonces y la antoxia qué le dijo de qué murió él mire no le ha entregado porque la fiscalía se hizo cargo a traer ese dictamen médico para acá para la paz entonces pues usted agilícelo y venga y preséntese aquí a Medicina Forense de Teucigalpa a explicar lo que ha pasado lo que está pasando y a usted como usted el padre o de la persona o qué qué es usted él me cortaron la comunicación bueno en la primera entrada de la colonia Mercedes como hay abuela exactamente en la casa de la profesora Mirtala hay un freezer obstaculizando el paso del peatón quedadero de zancudo y botadero de basuro dígame por amor ahí está a continuación lo dejamos ahí están las imágenes mire ahí no es casaca mire ahí está es que aquí todo es en vivo papá póngame ahí tiene una fotografía de Gremuchal que hay que invitar a Gremuchal a que toda la gente vaya ahí a mi amiga allá aquí allá mi amiga Jackie Jacqueline este tiene comida para hoy Gremuchal es la comida casera verdad para que ustedes sepan Gremuchal Jacqueline vamos a este encuentro aquí Jacqueline 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 aquí está Jacqueline Lizardo bueno les invita para el día de hoy distribuir tipos Gremuchal te ofrece sopa de mondongo sopa de platos típicos típicos de sopa de mondongo de mondongo platos típicos de cerdo de red pollo yuca con chicharrón frita chanfaina esperando esperamos para atenderte como tú te lo mereces y si vas de viaje te invitamos a que te lleves tu hermosa burrita así que este típico Gremuchal no se les olvide tiene comida casera cuando usted venga de Teuzigal hacia San Pedro y si viene de San Pedro a Teuzigal solo se monta por el puente de nivel y regresa a trípicos Gremuchal bueno nos despedimos y nos veremos mañana y a continuación la dupla del mediodía Cecia Mejía y Jorge Bonilla nos dejamos con ellos Gremuchal 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 Gremuchal